Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Deref y sean bienvenidos a este nuevo video sobre la guerra que tuvimos contra Latinoamérica y también quiero, voy a añadir más bien la guerra que tuvimos el sábado pasado contra la guilde Gay Rodan... no sé cómo se llama, no sé cómo se dice tampoco exactamente, pero bueno, es la guilde top número uno del server en Cinewar y bueno, no quiero spoilear nada, los voy a dejar con el video, pero antes también quiero mencionar un poco el tema del PvP de qué es lo que ha pasado con el PvP, lo que pasa es que yo me quedé un poco de tiempo más, bastante, fuera del juego me quedé unas tres semanas fuera del juego sin poder farmear nada, más que haciendo las misiones diarias y poco más, realmente estuve demasiado inactivo y el juego al ser de grindeo, de farmeo, de intenso te castiga, ¿no? te castiga demasiado si tú no juegas por consiguiente pues me quedé al principio, hace dos, tres semanas, tenía un índice de combate de dos mil de hecho me quedé atorado con dos mil dos semanas y eso sí repercute bastante, ¿por qué? porque mucha gente en ese entonces el dos mil de índice de combate estaban bien, pero ahora dos mil es muy poco mucha gente ya tiene tres mil, cuatro mil de índice de combate, no me dejarán mentir, hoy en día ya hay mucha gente que está sobre esos niveles, ¿no? de índice de combate, porque consiguiente pues yo no hacía ya daño, ¿no? y mi aporte era mínimo en el PvP, de hecho actualmente lo sigue siendo, tengo un índice de combate de dos mil ochocientos me parece después de que por fin pude ya empezarme a poder a ponerme al corriente con mi cara, con mi char, pero pues aún me falta, ¿no? y hasta que no logre conseguir eso estar otra vez al nivel del server, no pienso hacer más contenido de PvP por lo mientras, a mí me encanta el PvP señores, nada más que por ahora lo veo imposible con mi índice de combate y bueno, he estado más activo, de hecho últimamente he estado dándole durísimo para poder traer videos pero también, esa es otra cosa, videos al canal solo voy a traer uno a la semana a lo mucho ahora realmente no puedo dedicarle demasiado tiempo a la creación de contenido de Diablo porque tengo otros proyectos que no nada más es de YouTube, que tengo también que darles su atención, ¿no? pero bueno, esos ya son otros asuntos, por ahora un video a la semana tendrán, así que bueno, ya no me extiendo más los dejo con el video, disfrútenlo, chao no, dilo, dilo o sea, lo que iba a decir que estaba comprobado por Ankei se salió Kengan, ¿qué puto se salió Kengan? joder con Kengan ¿por qué se salió Kengan? se salió a los 15 segundos, guatapá le mandé un mensaje directo diciéndole, aquí estás bien, aquí quédate y se salió creo, ¿qué se sale Kengan? ya no lo va a dejar entrar si, ya no, ya puede no, ni si eso Kengan fue uno de los primeros que mandé apoyo uno ¿cómo corre? lo largo de las Yangté muestra fásil porque lo como puedo mover es que están todos moviéndose menos yo no lo sé porque La espada está cayendo La espada está y se está muriendo Y lo están percibiendo mucho O sea, no están como que unos esperando Porque están dando vueltas Están dando el salto ¿Están servos, eh? Sí, están servos Están servos y débil Pero ellos también se quedan atrás Yo no alcanzo más rápido Porque yo tengo saltos Pero me baja mucha vida y tengo que retroceder Vamos a ganar Pero no sé si lo ganamos Vamos a ganar Estamos ganando Al inmortal de ellos Le queda 50% ¿Eso es que ya tengo contentos? Sí, ahorita Es por menos Imagínense el del sal Se me está sirviendo de escuela Sí, cálmense Vamos ganando Vamos ganando Bueno, yo nada más morí dos veces Y ya lo último Por descuidado Bueno, señores Felicidades Se logró Creo que toca regaño No sé qué pasó en la primera Creo que teníamos la ventaja No, sí Sí, lo que pasa es que Bueno Ahorita estoy haciendo misiones diarias Pues Como vieron Cambiamos la organización Ahora Decidimos Bueno, decidieron ellos Probar una nueva estrategia Pero lo que yo creo que sigue faltando Es como que O sea, aunque nos dividamos un poco Clarificar Quien lo recibe, ¿no? Quien recibe Al enemigo cuando salte De un lado a otro Deberíamos dividirnos Así como en tres secciones Y E intentarlo Bueno, pero eso Eso Poco a poco, ¿no? Así con el tiempo Ahora Bueno, digo Con el tiempo vamos a seguir mejorando Ahora la siguiente partida La siguiente guerra Nos va a tocar contra Los Gay Gay Ken Henry Ryo Dan Creo que eran los antiguos Este Inmortales O sea Ahí hay ¿Cómo se llaman? Hay varios Pay to win, ¿no? Y pues Hay que Pelear En lo que se Contra eso Hay que tener Una buena organización Para poder Hacer algo Aunque sea Va a estar difícil Pero bueno Porque Porque también ellos Creo que Contaron Como Sesenta y Tantos Sesenta y cuatro Personas Puntaron Y de esas sesenta y cuatro Muchos de ellos Tienen bastante índice Así que Va a estar un poco Más complicado ¿No? De hecho Yo pensaba que Latinoamérica Iba a tener un poco Más de actividad Pero bueno Me sorprendió Que no No se conectaran Tanto Supongo que Se conectan Más de ellos El fin de semana Aún así Se nota Que tienen Mejor organización Que nosotros Porque No vi el daño En total Pero si vi que Que nosotros A pesar de Tener Buffos Y todo Por la mala Posición Estábamos Desperdiciando Todo eso Y bueno Ya sería Cuestión de Ir mejorando ¿No? Nos tocó Contra Hey Gay No se que Los antiguos Los que eran Antes Los Inmortales Pues Como vemos Ahorita ya está Un poco Desbalanceada La cosa 72 contra 60 Casi Era obvio Era obvio Que van a ser Mucho más Que nosotros Nada más Pues a ver Cómo nos va Ahorita Estamos tratando De organizar Lo mejor Que podemos Bueno No Yo Yo no Estamos Estamos Digo Estamos Porque Soy parte Pero realmente De Zephyros Y todos ellos Se están poniendo Ahorita De acuerdo A ver Cómo Organizan Las cosas Bueno A ver Cómo nos Nos irá Espero Podamos Defendernos Al menos Pues Pues bueno Ni modo Nos toca Pelear Contra 75 De la otra Guild 22 Bueno Ojalá Veamos Vamos a ver Vamos a ver También Cómo Nos vamos A organizar Ojalá Ya no Escuché Bien La organización La planificación Ni modo Me voy a tener Que ir Es que Mira Una cosa Es que Ya no Solo Tenemos La ballena Más grande De Zephyros En contra Es que También Tenemos La cantidad En contra Ahora De hecho Hay bastantes De esta Gear Que Es que Les Les ayudó Mucho Que tuvieran La inmortalidad Cuatro semanas Bueno Pero aparte Aparte De todo eso Hoy aprendes A volar Cephyros Este Pues El Dinerillo No Hay más Hay más ballenas Allá Que Aquí Pero bueno Siempre 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 Hacia adelante Siempre Va a que caer Peleando Nunca De rodillas Es que Son 10 En contra Vamos Pues Uy Empezó la guerra Y no sé Si es que Marías Todo el daño Que pueda Por favor Ok Wtf Se me trabó Muy cabrón Pronto Pronto Listo Notamos Una vez Pero Ellos También LOL Como se me está Trabando Es un poco Difícil Estar Este Al tiro De donde Está pegando Y donde no Pero ¿Por qué No le están Pegando? Hay que saber Lo que está pasando Todos Volvieron a Hacer Lo mismo O sea No se Está Moviendo Mucho Pero Están Pero Tiene Más Vida El de Nosotros Vamos 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 Se puede Se puede Señores Ah Por cierto Lo olvidé Lo olvidé Ah Qué estúpido Bueno Ya Me puse En el casco Y en Los pantalones Creo Era En lo del daño Que haga daño Uy Están Muriendo Muchos Lo que Entiendo Porque Me Versículo What the fuck Mató Un buen 5 5 5 5 5 5 4 Cuánto Dura Esa Madre Duró Me duró Un buen El El ¿Cómo se llama? El ceseo What the fuck Ese puto miedo Cómo dura Yo estoy humillando A Zephyrus ¿Dónde está? Ah Ya lo vi Deberían Deberían Como que Permitirla Mover la cámara Porque no estoy Acostumbrado A Uy Casi Vamos Vamos Que se puede Se puede Bueno Ya Si La diferencia Está siendo Un poco Más Grande Ah Es que Puto Lag No sé Por qué Se me Laguea Tanto Geleate Me cago En la puta ¿Por qué No me puedo Gelear? No me puedo Gelear No puedo What the fuck Por más Que apretaba La Q Que la tengo En la Q No me podía Gelear Bueno Ya Esto Está Si es una Gran diferencia 10 Bueno Pues ya fue Bueno Se intentó Pero bueno También con mi Puta Computadora Nosotros matamos Algunas veces Al inmortal Pero O sea Literal Merlin Solo entró Y nunca hizo nada Se quedó parado 28% A ver Al menos Denme un legendario No No Pero Ya salimos El top No Seguimos En el top Ok Estuvo Re O sea No estuvo mal Pues No estuvo mal Estuvo bastante reñido Solamente el tema Al principio Iba Si al principio Íbamos bien Pegaditos Fíjate El tema aquí El tema aquí Era que Teníamos Ganamos el primer Bufo nosotros Pero no sé si ellos Son los que se esperan Porque creo que Cuando tú ganas un Bufo Y ellos te lo ganan O sea Ellos lo contrarrestan A ti te bajan Te bajan a menos 5 De daño Y luego ya empezaron A ganar todos los Bufos Ellos Y por eso Nosotros tuvimos Menos 55 De hecho Ahí puse la foto Aquí en Discord Por si la quieren ver Digo Teníamos menos Bufos Que ellos Solamente por eso Nos ganaron Y aparte Otra cosa es que El Ragnar Sabe jugar bien Se metía a menos de todos Se tiraban Los Fears Y luego después Aventaba hasta Hasta el otro lado Y luego cuando tenía El cooldown Otra vez del Fear Volvía a entrar Y volvía a poner el Fear El tema es ese también Si De hecho Se nota El Cephyr no tenía Mucho que cogerlo Como es que teníamos Imagínate Toda la ballena La más grande De esa vida Y de hecho Lo que Nosotros lo seguimos ganando Podemos ganar De esto Es que Tenemos Tenemos Estamos fuertes La verdad Es que estamos fuertes Ya nada más Se resta A ver Le voy a bajar un poco El disco Lo único Por lo cual perdimos Son por dos codos La primera Obviamente tienen ballenas Y es duro eso Y la segunda Es por el tema De la más gente Complementaria Uno y dos Para dar más Bufos Pues una se gana En otra se pierde Ahora nos tocó Perder Hay que aprender De esto Seguir subiendo De hecho Yo para Para la guerra Me tuve que Rushear Porque yo Yo estuve atorado Dos semanas Dos putas semanas Que estuve De inactividad Estuve atorado En dos mil Puntos De índice De combate Y En solo un día Pude Subir Cuatrocientos Puntos Cuatrocientos Veintiuno Y bueno Pero pues No es suficiente Necesito subir Aún más Porque ya he visto Gente Que no es Pay to win Que ya llega A los Tres mil Quinientos Tres mil Seiscientos Y o sea Yo ya me estoy Quedando atrás Además Híjole Que mal Que mal De mi parte Que por ejemplo O sea Yo estuve tirando El escudo Y no se tiraba Tiraba Es que ahorita También lo que estoy Haciendo es jugar Con teclado y mouse No sé si notaron La diferencia Y he notado Que con el teclado Y el mouse De repente En el tres Tengo el canalizador Aprieto el tres Y hay veces Que se me detiene O sea Le hago así Y se me corta Aunque sigo Teniendo el El botón Activado Pues También con el hielo Lo mismo Pero bueno Yo siento que Ahora Si le pude haber dado Más hits De hecho Estuvo muchísimo tiempo Parado Este Ragnar Pues bueno Esto ya sería todo Ni modo Ahora Vamos Vamos a Las siguientes No me acuerdo No me acuerdo Donde Ah Las etapas Ah Todavía falta Todavía falta Creo que todavía falta Una semana ¿No? O dos Para que sea otra vez El juicio de Bueno Quién sabe El rito del exilio Pero bueno Eso ya lo veremos Después De todos modos Lo seguiré subiendo Estaremos aquí Y seguiremos subiendo Ni modo Nos vemos luego Gente Chao Salto